¡Venga! ¡Tenemos que salir! ¡Armaré los explosivos! ¡Hundiremos el navío en las profundidades del infierno! ¡No podemos dejar que ningún maldito posea esta arma! ¡Deprisa! ¡Hay que abandonar el buque! ¡Está sellada! ¡Disparen a las ligas! ¡Arribaremos las estructuras! ¡Sí! ¡Vamos, amigos! ¡Adelante! ¡Esta no es nuestra guerra! ¡Contra todos! ¡Estamos solos! ¡Vamos, Reznov!